Muy buenas tardes, ¿qué onda? Hola, 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 otra vez siempre llegamos como que demasiado temprano, los demás andan, yo creo que en su reventón, andan por ahí, ¿dónde andan todos? ¿dónde están? Hola, mi amor, ahora eres el primero, vaya, Nancy, Nancy Aguilar, hola, Juan Ángeles, llegó temprano, ay, qué gusto, hostia hermosa, mi amor, ya recibí tus videos, corazón. Hola, Germina Olmos, hola, hola. Pris y Valenzuela, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Esther Santi. Hola, Esther, ¿qué tal? Guillermina Olmos, estamos aquí comenzando nuestra reunión de hoy, ¿qué tal? Entrando y poniendo manitas arriba, empezamos. Se dice, Nancy, ahora sí, YouTube, me mandó la notificación. Vaya, hasta que hace algo bueno. Ay, Esther, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Estuvieron bien bonitas, ahorita se las vuelvo a enseñar a los que no las han visto. Hola, Minerva, nuestras estrellas. Damaris Martínez. Mientras no estemos estrelladas nosotras, todos también. Están de Costa Rica, no más. Ay, qué bien, sí, lo conseguiste, hostia, ya los vi, están hermosos tus videos, tienen mucha nitidez, bien bonitos. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Elvia, Elvia Gómez. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? Ah, no. ¿Qué vas a hacer? ¿El moderador? Ajá, ya. Ya quedó, doña Lupita, lo que le dije, y ya quedó desde ahorita. Aleida, hermosa, preciosa, hola, hermanita del otro huevo. Nora. ¿Qué tal, mi amorita? Jacqueline Quijas, hola. Les quiero pedir una oración para mi novio que se encuentre en el hospital por COVID. Han sido dos semanas complicadas, pues falleció su mamá la semana pasada. Ay, Jackie. Ay, Jackie. Primero, adiós todo. Espero que todo mejore para tu novio y lo sentimos por su mami. Muchas gracias, Minerva. Me hice un chongazo ahora porque está haciendo calor. Está el tiempo reloj, ¿verdad, amigos? Igual que nosotras también. Todo se parece a los que habitamos en esta bendita tierra. Desde Kansas, Marta Bloss. Un gran abrazo. Hola, Nora, yo, hola. Gracias a ti, Lupita. Les comentamos, amigos, nuestra amiga Lupita es ahora, forma parte de nuestro equipo de moderadores. Garrotzis. Dice, hola, Pati y Clau, saludos desde Kansas. ¿Sabes lo que dijiste? Sí. Sandra Bulaccio. Nora dice, mira, Clau, desde que hay pretendientes se ve muy sexy. Sí, mira. Anda echando tiros la tecla. Anda con todo. Aquí andamos. A ver, vamos a comenzar. Fíjense, regularmente siempre somos unas, ustedes, atentas. Pero hoy vamos a dar, vamos a dar unos agradecimientos. Sandra Bulaccio, hola, hola. Mari Pérez. Ahora sí, perdóname, perdóname. Sí, Lupita, muchas gracias, ya vi el mensaje, ¿ok? A ver, queremos darle las gracias a todos, quisiéramos, nosotros los leemos y los saludamos regularmente a cada uno como me van llegando, Alex Ávila. Y en particular quiero darles las gracias a unas personitas que anoté, que son a Nora, Nora, yo, que está aquí. Que aquí anda, aquí anda. A Zenith Pacheco, nuestro amigo, a él lo conocimos, lo conocí personalmente en la reunión de los amusquis. A Luz Marina Almerón, porque son, todos son muy atentos, pero ellas me acaban de mandar mensajes en el último video que compartimos. A Renata González, a María del Rocío Vivas. Y luego, ¿qué creen? Fíjense, ¿eh? Les voy a decir. A Susana G., no sé si esté por aquí. No la veo, pero yo creo que no tarda. Ella me pide que prepare el jabón que les comenté para la caída del cabello. Ya se lo puse, le puse toda la receta en el comentario que leí del 9 de agosto. Se lo detallé y no he hecho yo la receta directamente, la tengo pendiente. Y también Susana G. me pide que creemos un club de solteros de ambos sexos. Yo opino que sí. Que lo someta a su consideración. A ver ustedes qué opinan. Yo digo que sí. Y luego a Hasfri, su bebé tiene 10 años y está muy malito. Vamos a hacer una oración chiquita por estas personitas. A Maritza Morales, perdón, a Hasfri me pidió una información del hospital donde yo me atendí cuando el gocio. Y ya le mandé toda la información ahí en ese comentario del día 8 de agosto. A Maritza Morales, perdón, a Cocina con Angie. La felicitamos por ser su primer aniversario, el primer aniversario de su canal. Le mandamos un cordial abrazo y que ya pasó de sus mil suscriptores. Felicitaciones a Cocina con Angie. Qué bueno, amiguita, me da mucho gusto. Clarita, ya llegó Clarita. Ya llegó Clarita. A Blogs a la Mexicana, a Doña Ofe. Felicitaciones por tu nuevo departamento, Ofe. Andas muy trabajadora. Muy trabajadora. Eso. A Carmen X, que siempre nos manda mil comentarios. Y a nuestra gran amiguita Oski, que nos mandó ya. Ya me llegaron dos videos de los que nos están compartiendo para que nosotros los pongamos en el canal. Así es de que aquí están estas, estas notas que yo hice para leérselas. Sí te extrañamos. Sí. Clarita siempre. Hola para Lupita. Lupita. Elvia Gómez. Elvia Gómez. Club de solteros. Sí. Y entonces, pues ahí, ahí tienen que ya, ya leímos todas las notas que yo anoté. Ahorita está Juan Ángeles, me dijo, hasta se baña más seguido, qué manchado. Yo siempre digo, si no me vas a usar, ¿como pa' qué me voy a bañar? Ya dijo del pájaro, ya dijo de Domingo, que ya tiene ese pajarito que está súper guavo. Y se la anda, y se la anda besuqueando cada, cada vez que se le acerca. Sí, me da muchos besitos. Cada vez que se le acerca. Sí, me da muchos besitos. Bien, bien tierno el condenado Domingo. Bueno, y entonces, ¿cómo ven el tema que les puse, que les pusimos hoy para iniciar este, esta reunión de hoy? Shalom a todos. ¿Qué les parece? Elvia Gómez dice club de solteros, porque ya urge, dice. Claro, sí se baña más seguido, más. No, sí se baña más seguido, no es tan manchado. Bueno, amigos, vamos a hacer una oración chiquita. Por todas las personas que están malitas, que están delicadas, las personas que nos piden ayuda. Vamos a ponernos a hacer una oración chiquita, esta de Dulce Jesús de mi corazón. ¿Están de acuerdo? Berenda mayoral. ¿La hacemos ahorita o cuando estemos más amigos? Bueno, pues, ¿cómo ven ustedes? Dulce Jesús. Dulce Jesús. A esa te gusta mucho. A Lucía no le gusta mucho esa oración. A muchos amiguitos les gusta esa oración. Está muy bonita. Sí. Sí. Ok. Dulce Jesús. Sí, Juan Ángeles también. Ajá. De aquí sales, Juan Ángeles, porque sales. Mira, si no te rifamos, a ver qué hacemos, te canjeamos por unas vacas, no sé, algo va a salir. Bueno, amigos, vamos a hacer una oración. Ya dijeron todos que quieren que hagamos esta oración ahorita de una vez. Y entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a pedirle a Diosito que le dé fortaleza a todas las personas que han perdido algún ser querido. A todas las amigas y amigos que tienen familiares enfermos. A esta amiguita, Has Free, por su niño de 10 años, que es un angelito y que está enfermo, es una pena. Y por todas las personas que necesiten ayuda, por el mundo entero, que Dios envíe su sanación. Que ya le dé al mundo sanación completa, que ya nos quite de este problema. Miren, yo no me puedo ir a ver a mi criatura. Y ya no sé si sepan todos que ya le brotaron sus dos primeros dientes a mi niño. Ay, sí. Y se ve bien hermoso. Ahorita les enseño una fotografía que me mandó mi hija. Ya muchos ya la vieron, está en el Instagram. Pero ahí vamos. Entonces vamos a comenzar ahorita a hacer esa oración. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno. En nombre sea de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luce Jesús de mi vida, prenda de mi corazón. A tus pies yo me adorillo y te pido el perdón. Te pido de penitencia, me des tu absolución. Por si esta mañana, esta tarde o esta noche yo muera, me sirva de confusión. El Padre me dé su gracia, el Hijo su bendición. El Espíritu Santo me conforte, por si a la hora de mi muerte no puedo pedir perdón. Te lo pido ahora con este acto de condición. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque me deslizó el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí. A ti que eres bondad infinita, Anita. A quien amo. A quien amo por sobre todas las cosas. Confío me perdonarás por infinita misericordia. Por tu infinita misericordia. Amén. Gracias, amigos. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a empezar con el relajo, señores. Vamos a empezar con el fotografeo. Ahí vámonos. Primero. Teida. Oferta, oferta. Show me. Chico, guapo, joven, soltero, con solvencia económica. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Va a ser el primero que vamos a rifar. Póngale. Póngale. Así, bien puestos. Órale. Gracias, amén, amén. Clau, mi tocayita Clau Cárdenas. Sí, le entro al Club del Sortero. También, tú le entrasándome, pues. Segundo, la comida. Ese Luciano siempre pide. Ah, ahorita ya vamos a traer. Hizo algo muy, muy rico. Ay, güero. Aportarnos bien, Mayra, Mayra Rivera. Mona Brack. Hola, hermosas, por desgracia, está muy fuerte el COVID en México. Lo que veo es que la gente ahora, de plano, no quiere cuidarse. Ya no quieren usar cubrebocas. Ya no cuidan la sana distancia. Mona Brack, fíjense, fíjense, yo quiero hacer un comentario al respecto. Yo pienso que, de hecho, está muy difícil por todo esto. Ya saben que la situación del bicho lo manejamos como tal para no estar mencionándolo por la plataforma. Y entonces, lo que yo he observado es que sí están las filas larguísimas otra vez. Sí, en todos lados. Pero saben que, yo saben que pienso, que son también, aparte de que haya más contagios, aparte de que está eso, yo pienso que es porque todas las personas que están iniciando en algún trabajo, les están pidiendo, les están solicitando la prueba para ingresar. Sí, para ingresar a trabajar. Esa, pienso yo que es una, una lejera explicación, quiero verlo como tal. Y que por eso están las filas tan largas, tan largas en todos los, este, ¿cómo le llaman? Los kioscos. Los kioscos donde están realizando las pruebas. Y por eso está así. Entonces, pues, una parte es eso y yo pienso que por eso se está viendo que otra vez, pero es esa parte. Ya la tiene mi chorreada, ¿de qué estás hablando, Luciano? De que quieren saber qué vamos a comer, le dice, le dice, este, que Luciano dice, se nos va a hacer agua a la canoa, dice Lupita Lomel. Bueno, pues, tráete, tráete la, esta cosa. Voy, voy, voy y vengo. Y dos platitos conmigo. Está haciendo un caos nuevamente. Exactamente. Sí. Y entonces, este, fíjense, fíjense que está, esta situación, yo, yo pienso que es por ahí. A ver, les voy a enseñar a nuestro bebé. Sí, porque a lo mejor muchos no, no la han visto. De que está, está nuestro, nuestro bebé y ya está con los, con los dientitos. Entonces, ¿lo sigo en un plato o lo llevo para allá? Tráetela, tráetela para acá. ¿Lo llevo para allá? Sí. Ya les comento que ya partí el, esto que hice para llevarle a la mamacita. Le llevé hace rato para que comiera antes, porque ahora se quedó sin gas la mamacita y no tenía como preparar su comidita. O sea, regularmente nos andamos, nos, nos compartimos todo lo que hacemos, pero hoy, hoy se quedó sin gas. Entonces, por eso partí antes esto que preparé. Ya saben que siempre lo partimos aquí con, para iniciar con ustedes, pero este, pero pues, esa es la razón. Esa es la razón. A ver, miren, miren al bebecito, ahí están sus dos dientitos ya, para quien no lo haya visto, ya le brotaron sus dientes, ¿cómo ven? Ahí voy, ahí voy. Ok. Paso, 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 paso. Bueno. Ya llegó, ya llegó. Paso, paso, paso. Esto que preparé hoy. Paso, paso, paso. Tiene queso, queso manchego arriba y a mí me gusta que se haga bien tostadito. Y por eso lo dejé así, ustedes pueden dejarlo menos para que no esté tan tostadito. Bien dorado, dorado. Bueno, entonces ahí les va el movedero de la cámara, para que no se me marien, les aviso, ¿va? Ahí viene a la una, a las dos y a las tres. Ahí va, amigos, miren. De acá, de acá, de acá. Espérate. Ahí, 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 ahí. Es un pastelito, pero que tiene muchas verduras, ¿sí? Miren. A ver, ahí está. Tiene muchas verduras. Tiene pimientos, rojo, verde, jitomate, cebollita. Y cilantro o perejil. Ok. Ya. Bueno. Dice, no tuve fiebre y con razón babeaba mucho. ¿De qué hablas, compadre? De los dientes del bebé. Ah. Sí. Ah, que si no tuvo fiebre el bebé. Le dio un poquito de fiebre, sí. No mucha. Y estuvo, estuvo varios y es muy molesto. Ya saben que cuando pasa eso con los bebés, así se ponen, se ponen así medios. Suele pasar eso. Pues ahí te va, ¿no? A ver. Para que a Luciano se le haga más agua a la canoa. Más, más, señores, más. Lo siento, Luciano. Yo, yo te informo del sabor. A ver. Claudia les va a dar la degustación ahorita. Dice, yo te doy las tres estrellas, Michelin. Ja, ja, ja. Ándale. A ver. Uno. Y a ver. Lo siento mucho, chiquitos. Se ve, no, no, sí. Y ella cocina bien rico. Cocina muy bien. Es que me olvidé, Michelin. Dejéte que era ya. Era salsita. Téjeme la salsa. Voy por salsa, voy por salsa, chicos. Ahí vengo, ahí vengo. La salsita esta que está dentro del reje, que tiene tapa café, que no tiene etiqueta. Por favor. Y este, pues ya. A ver, ¿alguien por ahí? Ok, gracias, Oski. Ángeles, estamos muy bien. ¿Cómo estás tú, chiquitita? Ya, ya terminaste la tarea, Ángeles, ¿sí? Mi Eden está bien bonito, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Nuestro Eden, porque ustedes son, todos son los tíos de Eden. Todos participan. Todos participan en todo esto. Ah, Iris Piñeiro, dice yo, dije, ¿qué pasó? Que ya se me fue el comentario más allá arriba. Andamos aquí, comenzando. Tú llegaste un poquito tarde, Iris. No mucho, pero aquí andamos ya. Y el tema de hoy que les puse, ¿cuál fue? De lo de que si las mujeres somos infieles, ¿será? Dicen. Somos muchas, hay muchas amigas que somos infieles. Ahora les ganamos a los muchachos. No sean ni su canoa. Pues a ver, voy. A ver, espérense, espérense. No me presionen, no me presionen. Esta salsita es la salsita para las salitas, salsita picosa. Para mí, para Iris dice que quiere la mitad. A ver, a ver la expresión de la cara de la tía Claudia cuando me pruebe ahorita. A mí se les va a decir. Yo siempre me tengo que sacrificar por ustedes. Me tengo que sacrificar. A ver, ahí les voy. ¿Está rico? Es que apenas, apenas comimos ahorita, amigos, antes de verlos, comimos. Así que ahorita no vamos a tener mucha hambre, yo no tengo hambre para comer. Pero sí, está, quedó bien rico. Quedó muy rico, ¿eh? Más adelante les voy a compartir la receta. La receta ya se las van a... El grupo de las canoas chorreadas. ¿Quién se apunta? Ese Luciano. Tú vas a ser el presidente, corazón. Ana María, feliz cumpleaños. ¿Estás cumpleaños de Ana María? Ah, no sé. No sé, aquí está. Ah, Ana María. Todos ya saben. Bueno, ya todos los tengo casi agregados en mi face. Ya saben que es cumpleaños de mi chinita loca. Harvix, ¿cómo estás? Es un pastelito que hice de verduras. Ese pastelito se lo pueden chutar en un desayuno o en una cena. Son puras verduras, Harvix. Eso sí, sí estaría perfecto para ti, mi amor. No tiene nada de carne. Nada, nada de carne. Lo único que tiene es el queso manchego, hablando de... Dice, dice Iris, el hombre sí lo sabe, sí, como el hombre sí lo sabe hacer, en cambio las mujeres rápido se delata. ¿Qué no es al revés? No creo, Iris, yo creo que las mujeres somos más finas porque cuidamos más detalles para muchas cosas. Me han contado. Somos más perceptivas, creo yo, para hacer cosas, ¿no creo? No sé. Sí, yo digo que sí. Lupita dice que tiene flotadores integrados. ¿No está nuestra amiga Brasilia por ahí? No ha llegado. ¿No está? Ana María. Ay, también, y ese día también su mamá se fue. Ay, un abrazo, Ana María. ¿A qué? ¿Ah? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Tan, tan. Esas son así de rápidas. Dice Nancy Esquiveles, quiero compartir que yo tengo mi cita para mi residencia el 2 de septiembre en Estados Unidos. Estoy en Houston, Texas. Por favor, les pido, oren para que me la den. Te la van a dar. Vas a ver que todo va a ir muy bien. Decrétalo ya si va a ser Nancy, verás que sí. A Harvey solo vacunaron. Subió su video cuando lo estaban vacunando. Y cómo te sientes, ¿estás bien? ¿Cuál te pusieron? Dice, dice Iris que en cambio algunas mujeres se descubren más rápido en los, en los, en las cuestiones amatorias de, amatorias de, de cuernitos. ¿Será, será que, 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 que los hombres, yo digo que los hombres son bien. Finos. Sí, déjalo ya, cálmate, cálmate, cálmate. No, entonces, primero Dios, ojalá y no te pase, no tengas reacción fuerte. Esa fue la que me pusieron a mí y me dio en todita mi maíz. Es, pero horrible. Nora dice, con respecto al tema, creo que somos infieles en pensamiento. Eso siempre, cuando ves a un muchacho bien guapo, dices, ah, caray, yo en el transporte público me enamoro y me desenamoro así. Bien facilota, ¿te has vuelto entonces? O sea, ojo alegre. Facilota no, porque no suelto nada. Pero ojo alegre, sí. Ay, porque últimamente consume cada cosa que digo, ay, Diosito. Ojo, ¿por qué? Un poquito de temperatura. Sí, claro, pero poquito a poquito. Solo son tres días los más fuertes cuando hay reacción. Sí. Bien, solo con cuestiones amatorias, dice Minerva Márquez. Bien, tu hostia, Clau. No, sí, este, últimamente me enamoro demasiado fácil y me desenamoro demasiado rápido. Y tú platícales de tu amiga aquella, de aquella, la que, la que, la que tenía una, que su marido andaba de, volando, volando bajo. Ando, volando, bajo. Nomás. Volando y arrastrando. Se estrelló. No, amigos, cuando, fíjense, hablando de estas cuestiones de los cuernos, hablando de los cuernos, así, este, yo, yo he escuchado, no porque me haya pasado, he escuchado que muchas personas, o muchas, hablando, vamos a hablar del, del sexo de nosotras. ¿Por qué el sexo de nosotras? Porque, pues, finalmente somos más mujeres de las que vemos aquí. Hola, Julia, muy, un abrazo chiquitita. Y entonces, no, no nos enteramos hasta que, sí, os, y descansa mi vida. Sí, descansa, descansa. Y entonces, ay, ya se me fue la vida. No, no se, no se enteran las mujercitas que, que los esposos tenían una segunda familia. Hasta. Y se vienen enterando, amigos, hasta cuando el susodicho puso sus patitas, colgó sus tenis y se fue. En ese momento aparecen los hijos, aparece la segunda y la tercera y la cuarta, si la hay, y en ese momento, ching, y ese, esos sonores que están o le estaban haciendo en el momento al susodicho, y, híjole, se van, se van para abajo, pero gacho, ¿verdad? Sí. Pero mira, acá, te iba a leer, te iba a leer este nada más que ya se me fue. Espérate, espérate, déjame, me, ay, ¿dónde, este, esta condenada palomita, luego no me deja? Mira, aquí, los hombres la mayoría son bien coscolinos, y si la mujer es infiel es porque el hombre le enseña el camino. Pues está como el dicho ese de que la burra no era arisca, los palos le hicieron ser. Así mero. Hola, Juan. Entonces, los hombres, dice Juan, los hombres siguen siendo más infieles, pero las mujeres se cuidan más porque el juicio social es más fuerte. Exacto. Tú sí sabes cuál son, mira. Perfecto. Tienes toda la, tienes toda, toda, toda la razón. Tienes toda la razón. Y entonces, como algunos de ustedes, algunos de ustedes conocen o saben de situaciones así. Sí, Mari, así pasa, dice, en ese momento lo quiere uno sacar del ataúd y apuchillarlos, pero pues ya ni le va a hacer nada. Y partiría su mandarín en gajos, pero ya para entonces ya se fue. Así de que salió más fregón. Yo creo que hay de todo, dice Aleida. Mujeres bastante cachondas y hombres muy golosos. Ajá. Y ahora resulta que los palos, Nora, es que sí, vas, he dicho, ¿a poco nunca, no lo habían escuchado? La burra no era arisca. Los palos la hicieron ser. Mira, Luciano. Palos. Tú sí conoces Minerva, sí, claro que sí. Yo también, yo conozco a una que otra personita por ahí que le sucedió una situación así. La cuestión es que más cuando hay bienes, 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 bienes amatorios monetarios y de todo lo demás, empiezan a salir un montón de detalles y empiezan a hacer reclamos de que tienen derechos y demás. Así es de que, ¿te imaginas qué chasco tan grande se han de llevar? Sí. Híjole. Sí. De la historia de esa amiga que me dijiste, ¿te acuerdas? No voy a entrar en detalle porque no voy a dar su nombre por respeto a. No, 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 no decir, irregularmente no decimos nombres. Pero, este, sí, este, se dio cuenta de unos cuernitos bien especiales, hermosos, lindos y bien puestos. Ajá, ajá, y, este, hasta la familia ya lo sabía y toda la cosa de la otra persona y. ¿Cómo la familia también sabía? Sí, ya lo sabía también. Ah, qué poca vergüenza. Ya sabía la, la familia de él que había otra persona y, este, resulta que, pues, ya hasta la querían, fíjense nomás. Bueno, pero, pues, yo no juzgo, ¿no? Yo no soy Dios para juzgar cada quien. No, nadie. Beto, a saber que, que, tejes y manejes haya dicho para que aceptaran a la otra persona, ¿sí? Pero eso sí, a mí se me hace una verdadera. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden y así es de que, pues, por lo que, por lo que yo sé, esta, esta mujer ya no, ya no quiso seguir en forma, una, 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 ¿cómo se dice? Una relación hombre-mujer. ¿Qué hubiese encuentro con su fulano? Ya no, ya no quiso seguir con, con, con él y, y le puso una hasta aquí y, y dice ella que no, que él nunca pensó que iba a tener las agallas de decir, ya no, ya no más. No son delicados. Este, no, no inventes a Leida. Un compañero de Mesud lleva de casado 30 años y con su amante 28, un amante hasta comida le manda a la esposa y la esposa cree que su esposo es el más fiel. Ah, esas, esas son las, las jaladas que nosotros decimos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta, de esta otra persona? Mira, te voy, no vamos a dar nombres, pero Erika está, Erika. Ay, mija. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, sí. Nosotros conocimos a otra, una, una, una muchacha, una, una señora, ya no vive por aquí, ya tiene años que se fue, pero no inventan amigos, ella, ella. La venganza es muy buena. Ella tenía, ella, ella tenía su, su, su pareja, su pareja, casado, ¿sí? Y le hacía, y le hacía, ¿te acuerdas que decía que le hacía comida? Sí, le hacía comida para que le llevara a la esposa. Ajá. Le hacía comida y, y la, y la esposa aceptaba la comida, creo que sí sabía de su existencia de ella, ¿no? Sí, ambas sabían de la existencia una, de la otra. Se conocían. Se conocían. Y se conocían. Todo. Y se compartían. Híjole. Ajá, ajá. Ay, Gabriela, gracias. Sí, ya bajé otros dos kilos y medio. Ajá. Ya voy para los trece kilitos. Ojo de loca, no se equivoca. Jajajajaja. Mira, Jardis, un jefe de mi mamá fue a la visita de los siete templos con la amante, no inventas. Ojo de loca, no sé. Hermanitas de leche. Ah, chiquitas. Sí, Jardis, era, ah, y así, yo conocí a otra personita por ahí también que, que tuvo una hija con el susodicho, el susodicho ya falleció. Y este, pero ya, esta muchachita debe de tener ahorita como treinta y cuatro años. El papá de la muchacha ya falleció, pero toda, toda la, la relación, toda la relación que tuvieron ellos, que tuvieron ellos, fue de muchos años. Ajá. Y la mamá de esta, esta, la mamá de esta muchachita no trabajaba, el señor le daba todo a ella, le daba su gasto, ella no tenía que preocuparse de nada. Ay, mira, ya llegó Anika, hola Anika, ¿dónde andabas? Hace ocho días extrañamos, después de mucho exactamente, ¿dónde andabas, corazón? Qué bueno que ya llegaste, me da gusto saber de ti. Bueno, nos da gusto saber de ti. Ay, Lesslie para, tú, Lesslie. Dicen que la suerte del feo, la bonita la decía, sí, eso sí, enferma, ¿cómo crees de esa porquería? ¿Quién, quién, quién, quién? Anika. Ay, amiga, lo siento mucho. Pati, nunca recibí tu, tu, sí lo recibí, ¿quién? Anika dice que nunca recibió tu mail. Revisa, porque sí mandamos, sí mandamos el, el, lo que dijimos, este, Anika. Mandamos mensaje preguntando por ti, de que, porque no, si se nos hizo extraño no verte en el, en el miércoles anterior. Y también con la otra información, también te lo mandamos. Pero, pero, lo mandamos de tu teléfono, te acuerdas que no pasó. No, pero mi teléfono no pasó. Yo creo que fue eso, Anika, pero sí, estuve. Pero a ver, revisa. A ver, revisa, porque sí, sí lo, sí lo mandamos. Berta Pacheco, bravo, qué bueno que estés aquí, amiga. Ah, se apuró a trabajar para venir a de en vivo. Gracias, qué bonito detalle. Gracias, corazón. Y mírale, Dios, dice, sí, y estando vacunada, sí. Sí, ayer, no miento, antier, una amiguita de mi hija, la mayor, que jugaba con ella. No sé si tú te acuerdas de ella. Viri, sí la llegaste a ver porque venía mucho aquí con nosotros. Viridiana se llama la niña, la amiga de mi hija. ¿De quién? Bueno, a lo mejor no te acuerdas, es una amiguita de mi niña y antier, su papá falleció y su papá y su mamá se contagiaron ya estando los dos vacunados y desgraciadamente su papá no la libró y falleció ayer. Sí, esta situación es otra vez difícil, Anika, lo siento mucho, amiguita. Cuide mucho. Dile lo del té, Anika, para que lo haga. Anika, ¿cuál té? Lo del bicho cuando... Ah, pero no sé si Anika... Ah, no, sí, Anika, estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Dice Berta, aquí mucho calor. Sí, yo sé que en Estados Unidos está bien complicado todo lo del ambiente por tantos incendios y que no llueve. Hola Garibay. Así está, hola Garibay Hernández, hola. Sí, entonces vine, Anika, ¿te acuerdas que Clau tuvo el bicho en diciembre? Yo tuve eso y me ayudó, la verdad, gracias a Dios, no tuve dificultades en cuestión de respiración, nada. Nada de fiebre, de hecho, lo único fuerte que yo tuve fue dolor en articulaciones muy, muy intenso y olfato y gusto completamente anulado. Pero me estuve tomando eso yo casi todo el tiempo, es canela, jengibre y miel. En la mañana, tómatelo bien caliente, bueno, todo el tiempo que puedas, tómatelo bien caliente, te va a ayudar muchísimo para mantener tus vías respiratorias descongestionadas. Es muy bueno, Anika. Sí, y ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? ¿No tienes temperatura ni nada de eso? Buen provecho, Berta. Muchas gracias. Ya descansa y relájate aquí, vamos a cotorrier. Come con nosotras. Ok. Lupita, ¿cómo lo están, lo está tratando Guadalajara? Elvia Gómez. Oye, tía Clau, yo también estoy en dieta bajando la panza, pero a las rodillas. Es excelente ese té en jengibre. Panela, jengibre y miel. A mí me, a mí me, y ¿sabes qué? Que también le puse hojas de eucalipto. Eucalipto. También le puse hojas de eucalipto. Pulmonal y... Me está sacando flema esa Lupita, dice. Ok. Pero hay dos personitas de mi familia en el hospital. Ay, Anika, lo siento mucho, amiga. La verdad, eso es horrible. Esa cochinada está otra vez de regreso muy fuerte. Me han preguntado muchos de que para cuándo el viaje y para cuándo el viaje y no hay fecha, amigos. No hay por dónde. ¿Cómo? Dejar, Luis. Pues así. Ay, Dios. Vamos a seguir, vamos a seguir. Olvídense, olvídense de lo triste. Vamos a tratar de, vamos a tratar de pasarla bien. Vamos a animar a todos los que están pasando por un momento difícil. Vamos a burlarnos de todas estas, de todas estas situaciones que nos pasan y que nos lastiman, pero a fin de cuentas podemos burlarnos de ello. Y a chingarle. Ay, y a seguirle. Ok. Sí. Estoy caminando, dice. Ah, caray. Ojalá, y sí, sí, y sí, bajé. Berta Pacheco, dice que está batallando con su peso. Oh, Berta Pacheco. También, este, a una amiguita, y ya le, ya le dije yo a mi, a mi amiga, a esta Ale. Ale, Ale nos hace un té que la verdad nos ha resultado, ella ya va 19 kilos abajo. Yo voy por los 13 kilos y, gracias a Dios, bien. Y si quieren, se los, si quieren, se los comparto para que ustedes lo puedan hacer en su casa. Pero, aviso, el té no es mágico. Nada más con el simple hecho de tomar el té no van a bajar de peso. Sí, 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 Aleida, ahorita les digo que es, te ayuda muchísimo, pero también te ayudaría más si haces ejercicio, un poco de ejercicio. Y, en mi caso, lo único que, lo único que hice es eliminar completamente el refresco. Tortillas. Tortilla, también ya, si me como una o dos, quizás pan, lo menos que se pueda. Porque, luego, con mi amiguita, con mi amiga Fabi, luego llega su cuñado y nos lleva churros. Si es que llega a llevar churros o algo, me como uno o dos. Pero, ya después de las siete de la tarde, ya procuro no comer absolutamente nada. Ya nada más que un, el café con una gelatina. Bueno, no, gelatina no, porque les sería mentirles, a mí la gelatina no me gusta. Pero, ya cuando llego aquí a su casa, ya me como, no sé, un cereal, si es que tengo hambre, pero como que ya me estoy acostumbrando a ya no cenar. Pues, entonces, diles el té, cómo lo tienen que hacer para bajar de peso. Es que estoy, estoy, estoy. Ok, mis oraciones, aunque algunos no los conozco. Harvix, dice que le está, está haciendo oración por, por todos y por Anika. Gracias, Mónica Arcal, Arcaille, Arcal, estamos muy preocupados. Lo sé, Anika. Qué, qué situación tan difícil, la verdad. Berta Pacheco dice que me da mucha hambre en la noche. Pero, ¿qué crees? Que a mí también me daba muchísima hambre en la noche. Yo, luego eran las once, doce y tenía que comer algo fuerte. Y eso era lo que me estaba dando, me estaba dando la verdad mucho en la torre. Dejé, poco a poco lo vas a ir, este, asimilando que ya no, ya que ya no, que ya no comas tanto en la noche. Mira, Lupita Lomeni dice que ella está en la dieta del ayuno. Desayuna a las doce del día y come a las siete. Pero yo nada más, yo por lo que sé, creo, nada más haces dos comidas, ¿no? Sí, exactamente, Berta Pacheco. Por eso, por eso lo estoy haciendo, la verdad, porque ese es el miedo que tengo. Ya no quiero subir más. Y gracias a Dios me está resultando. Hola, Rocío, Rosy. Muchos abrazos. Chiaomi, tía, aprovecha y desmadres con la comida ahí en los en vivos de doña, ahí en los en vivos de doña Patti. Nada más aquí estando, luego anda, anda, este, quebrándola. Sí, pero, pero, pero ahora, pero es que no, no, dieta, dieta en realidad, dieta no hago, dieta no hago. Como lo que, lo que, lo que, este, lo que, lo que vamos a comer para todos, lo como nada más que trato de ya, de no comer la tortilla, ni pan. O sea, como basta, como bien, pero sin tortilla, una o dos tortillas y eso a veces, y, y pan no. Y el té que les voy a decir ahorita, se tiene que tomar en la mañana, que sea lo primero que tomen en la mañana una taza bien calientita. Ya les dijiste. No, ahorita, ahorita se los hago, se los, se los, se los, se los comparto. Y en la tarde, después de comer, se toman otra taza de esa, de, de té, y en la noche que sea lo último que tomen. Les va a ayudar, híjole, les va a hacer una revolución en el estómago porque les, los va a limpiar bien bonito. Pues ya diles cuáles. Jamás tomo refresco, no, yo sí, a mí sí me gusta el refresco y lo que es la coquita, pero no, ya, 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 este, ya lo quité. Sí, sí, vamos chicos, este, manitas arriba. Sí, no ponen manitas arriba. Somos bastantes, ¿eh? Somos 129 y nada más tenemos 147 deditos por arriba. Sí, sí, ahorita les voy a decir, es, yo lo hago así y, 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 y mi madre, mi madre tan chula que es la que, ahorita no lo estoy haciendo porque ella no, no, este, me lo está llevando a la, al zumba, entonces. Entonces, me lo tomo, de hecho, me lo tomo cuando estoy haciendo ejercicio con ella, pero dejo lo último, dejo un, un, un trago extra para que sea lo último que me, que me eche. No, no estamos aburridos, tranquilo, no, si no sabes, ya estás llegando tarde, compadre. Entonces, apúntenle, ahí les va, apúntenle lo que les, lo que les voy a decir, son dos litros de agua. En esos dos litros van a, van a, 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 a echarle tres rebanadas de piña con todo y cáscara, no le quiten la cáscara a la piña. Así la van a picar en cuadritos y la echan en, en el, en el agua. Va a ser una raja de canela generosa, buena pues, este, lo que, lo que sea su puñito que agarren de hojas de laurel. Otro puñito también del, del, de la misma cantidad de jamaica y un jengibre. Ya saben los, los tronquitos de jengibre cómo vienen. Bueno, pues un, un tronquito de jengibre lo van a rebanar y lo van a echar. Y todo eso lo van a, en dos litros de agua. Todo eso lo van a, 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 a echar y lo van a dejar que hierva, que hierva unos, después de que empiece a soltar el hervor unos diez minutos, los dejan que hierva, que hierva bien para que todo, todo lo que le están echando suelte. Hay gente, bueno, no hay gente, hay personas que, mi madre tan chula, a veces en el, al, ya cuando suelten el hervor, antes de apagarlo le pone cúrcuma. Es como ustedes quieran. Si ustedes lo quieren echar, porque la cúrcuma tiende a ser un poco amarga, por eso no lo echa desde el principio, lo echa hasta el final. Jengibre. Sí, exactamente, Anika, es jengibre. Y te va, ese té también te lo puedes hacer ahorita como té de, como agüita de uso. Agua de tiempo. Como agüita de tiempo, todo. Es, es muy bueno porque tiene jamaica que tiene muchísima vitamina, jengibre buenísimo. Buenísimo, la piña también. Sí, Anika, jengibre. Ajá, es ese, es ese. No, no se licúa. No, lo pones entero. Ajá. Lo vas a, la piña la vas a, la vas a hacer en trocitos. La única es la piña. La, la piña la vas a, la vas a picar en trocitos. Eso es para que suelte todo, todos, todas sus propiedades. Ajá. Yo la he hecho con todo y cáscara. Hay personas que también no le echan la, la pulpa, pues, y solo le echan las cáscaras de la piña. Jamaica es la flor de Jamaica. La flor de Jamaica con la que. Con la que haces el agua fresca. El agua roja. Ajá. ¿Dónde consigo eso? Sí se puede conseguir muy fácil ahí en Estados Unidos, corazón. Se puede conseguir muy fácil. Es piña, canela, jengibre, laurel. Ginger. Es jengibre. Jengibre, ajá. Y Jamaica. Jamaica. Si ustedes, si ustedes quieren ponerle el, el, el trocito, la cúrcuma viene chiquita, es un tronquito también, pero viene chiquito. Si ustedes quieren añadirle el, el, la cúrcuma, va a ser hasta que ya le esté, unos dos minutos antes de que lo apaguen, le agregan la cúrcuma, le apagan y ya. Pues no, yo no lo cuelo. A ver, amigos, Minerva Marte sugiere que debemos tener cuidado porque si tienen presión alta puede tener problema el jengibre. Que lo chequen primero. Gracias por la recomendación. Sí, eso está muy bien. Mi amiga Fabiola sufre de presión alta y hasta ahorita, gracias a Dios, no le ha hecho ningún daño. Y, perdón, lo que les va a ayudar, lo que les va a ayudar va a ser a que les va, les va a limpiar el estómago, pero muy, 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 este, muy bien. Y las personas que hagan ejercicio se van a dar cuenta que sus poros de su piel se va a abrir y eso va a hacer que suden porque yo ya sudo como huerco. Pero en serio, sudo ya en serio, ya me, ya me baño, ya la, la, la blusita ya toda se me, se me moja. O sea, ya, ya, ya le, y yo ya ahorita le estoy viendo muchos cambios. Pueden hacerlo por, ¿qué será? Un mes, descansan unos días y después otra vez lo vuelven a hacer. Se me irrita la garganta. Y entonces, eh, a mí me ha ayudado mucho. Yo lo tomo y también luego lo, luego lo, eh, ¿cómo se dice esto? No, 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 luego nos lleva otro que es alcachofa con canela y sabe muy rico y también te ayuda muchísimo. Sí, Berta, un mes diario, en la mañana, en la tarde y en la noche. Mira, Nora, ¿qué dice? De por sí me hierve la manteca, ahora comenté, andaré chorreando. Sí, Anika, ese te va a ayudar muchísimo. Llegale manitas arriba, amigos, para arriba, para arriba, para arriba. Tampoco no quiero bajar tanto, dice Berta, ¿no? Te va a ayudar mucho y no nada más nos va a ayudar, no nada más nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a limpiar triglicéridos, a sacar colesterol. Nos ayuda en muchas, en muchas, en muchas cosas. ¿Cómo sacaron esa receta? Mi madre tan chula, ustedes ya la conocen. Alejandra, la chica que les da la clase del Zumba. Ajá, ella, ella fue la que, la que vio la receta en un, no sé, no sé bien de dónde la sacó, y ella fue la que empezó a, a, a tomarlo. Y fue la primera que vio los resultados, por eso ella ya bajó mucho más de peso. Aclaro otra vez, el té no es mágico, no es mágico. Si ustedes no hacen ejercicio, el té solo no hace nada. El té solo no va a ser, no va a ser nada. A mí me está costando un huevo y la mitad del otro hacerlo, porque la verdad, soy, soy muy tragona. Entonces, estoy tratando de controlar un poco esa. Es de muy buen comerla, tía. Ajá, entonces estoy tratando de controlar un poquito todo eso. Sí, ya lo habíamos dicho, Showy. Sí, ya les, ya les habíamos dicho. Ya lo habíamos comentado. Sí, 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 Abigail. Y te digo que también eso nos, nos, nos combina. Ay, mi Anika. Gracias, chiquita linda. Eso lo combinan, este, lo combinan. A veces, unos días, una semana, nos lleva el té, ese té que les, les, les menciono. Gracias. Y luego nos, 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 este, nos lleva el de alcachofa con canela, que sabe muy, muy rico. También alcachofa con canela es muy bueno. Ajá. Ay, muy bien, Berta. Te va a ayudar mucho. Sí, póngase. Te va a ayudar muchísimo. Póngase linda, amigos. Ajá. Vamos a continuar con el chisme, Dio. A ver, pero idea que no sigas subiendo más, dice. Sí, así es, así es. A ver, entonces, ahora, vamos a seguir con el chisme, amigos. ¿Les parece bien? ¿Quién, quién dijo yo? ¿Quién tiene, quién tiene conocidas, amiguitas, que les pasa, que les pasa esto que estamos tratando? Ay, yo creo que a todas nos han puesto el puerno en algún momento de nuestra vida. ¿Para qué le hacemos algo, güey? ¿Y nosotras no lo hemos puesto? También. Pues digo, una de cal por las que van de arena, ¿no? Una por las que van de harina y huevo. Ya es por salud. Exactamente, Berta, ya es por salud. Ajá. Ajá. Oye, qué tarde, dice Imel Coslo. Hola, Imel, qué bueno que ya llegaste. Órale, a ver, vamos a seguir. A ver, amigas, ¿tienen ustedes sugerencias? ¿Existe, existe? Ay, ahorita, dale. Que no. Es que, y si es del seguro. A ver, yo contesto. Perdón, amigos, ¿tienen alguna idea o algún, este, ¿tienen alguna idea de si existe una edad ideal para casarse? Ajá. Ustedes tienen, tienen un patrón en su casa o en su rumbo, ¿eh? Tienen, tienen una, una, que digan, ah, esta ya se quedó para vestir santos, ya no va a salir, ya se va a quedar ahí y ya no se va a casar. O que de plano digan, ¿saben qué? Si no te casas a tales años, ya te quedaste. Vamos a seguir, Ebeca. Ahorita vamos a agarrar estos temas de repente. Todas las amantes están en receso. La edad, la edad ideal para casarse es nunca, toco madera. ¿Tú no estás casada, Emel? La banca te ofrece, el amor no tiene edad. No, no, está bien, yo entiendo, sí, perfecto, está bien. Sí. Mi mamá se casó a los 21 y yo a los 26, no hay patrones. Ok, muchas gracias. No, yo digo que cualquier edad es buena. Ajá. Sí, y más en las mujeres, ¿verdad, amigas? O sea, las mujeres como que nos encapsulan más a decir si no te casas a determinada edad o por lo menos en provincia era más marcado todo eso. Dice Ana María Luna, amigas, si les contara mi vida les aseguro que darían boca abierta y por me pasa esto, pero es lo malo de ser dependiente y no tener valor y decir adiós. Ay, Ana. Ya debe ser muy difícil lo que tienes. Y pues si quieres contarnos parte de, adelante. O si quieres mandarlo a mi correo, ya saben que por ahí, ya ven que una amiguita de nosotras, suscriptora, ya ven la historia que nos mandó para pedir opiniones. Mira, Anika, dice. Sin decir nombres. Sin decir nombres. Anika, no existe una edad para casarte. Te casas y te provoca. Y si no, pues igual puedes seguir juntos finalmente. El matrimonio es un papel firmado. Yo me casé legalmente para facilitar la visa para venir. Oh, con tu esposo. Muy bien. Yo me casé muy, muy, muy chava. No me arrepiento, no me arrepiento. Tuve cosas muy buenas en mi matrimonio, muy buenas. Yo creo que como todos, hay cosas muy buenas, temporadas muy buenas, temporadas bajas y temporadas que las vacas están completamente placas. Y, pero, pues, nomás duré 30 años. Échenle. Jacqueline Carpio y yo me casé a los 18 y me dejaron por otra. Y después me volví a casar a los 28 con otro y con cuatro hijos. Híjole, entonces fuiste a criar hijos ajenos, Jackie. ¿Y tú tuviste hijos, Jacqueline, con esa pareja? Tuvo que hacer, yo pienso que tuvo que ser muy buena tu decisión o tu determinación para aceptarlo y estar con cuatro hijos que no eran tuyos. Todo se puede hacer cuando simple y cuando tú quieras. Tú, sí. Ajá, y estés de acuerdo. Dice, cuando yo quedé viuda, sí pensaba en casarme, pero no hubo un galán que me pidiera matrimonio, dice Berta. Berta, yo no espero que un hombre me mantenga, soy independiente, así es. Yo me casé a los 18, me dejaron por otra y después me volví a casar a los 28. Oye, Ana. Es la que dijiste, ¿qué? Que no sabe cómo mandar el correo. Y créeme que ha tenido un calvario y por no tener dónde vivir, se sigue aguantando. Ajá. Te dejó embarazada, Yaki, entonces se fue con los, con, híjole. De veras, habemos, habemos, habemos mujercitas, me considero en, en ese bloque, que nada más no se nos da quedarnos, quedarnos con alguien. Yo soy, yo soy de esas. Dice Anika, o sea, me refiero a que el matrimonio no es el papel firmado, es el amor de pareja. Yo soy 25 años, la va a cumplir 25 años, yo creo, de casar. Y nunca celebramos el papel, sino el día que nos hicimos novios. Eso, yo pienso que eso es, hoy en día ya no se casan los jóvenes, amigos, ya ven que ya, ya el matrimonio ya quedó, creo que en el olvido. Anika se casó a los 21, dice. Sí, ¿dónde dice? Ah. Oye, ahorita que estoy viendo, estoy viendo tu foto, a donde mandamos el, el correo solamente tenía tu letra. ¿Sigue siendo el mismo, Anika? Harvix se divorció en 2016 y de ahí solo ha tenido parejas. ¿Cuántos, cuánto tiempo duraste de casado, Harvix? Ah, ni sé que escribo. Ya tiene una relación de 10 años. Cada quien en su casa y están bien. Sí me acuerdo de tu historia, Berta Pacheco, de tu, de tu relación. Sí me acuerdo bien. Que tu hijo se enoja por esa relación que tienes tú con ese muchacho. No está de acuerdo. Ajá. No hay estado civil perfecto. Los solteros tienen problemas y los casados igual y los divorciados también. Siempre todo, todo es un, este. ¿Cómo se dice? Es un soberano despapalle en todos los lados. Unos porque están afuera y otros porque se quieren meter. No. Los que están adentro se quieren salir y los que están afuera se quieren meter. Entonces no hay. Sí, dice Shomi, yo pienso que eso es relativo. ¿Por qué, Berta, qué hiciste? Pero él necesita que alguien lo apoye, dice. Si tú estás bien cierta que él ya, ya dejó atrás el problema, porque me acuerdo muy bien de tu caso, de tu plática. Si tú ya estás bien de acuerdo con esa situación, no veo el por qué sigan así. Si ya están, si ya tienen todo ese tiempo de, de, con esa relación y les ha funcionado, yo pienso que a lo mejor si se juntan se va a descomponer porque a veces así sucede, ¿no? Sí, dice Jackie, sí, me había quitado a mis hijos, pero luché por ellos acá en Estados Unidos, sufrí muchas humillaciones por ese americano. La historia del gabacho que dejó y humilló a la mexicana. Yo creo que nadie es más y nadie es menos, no importa de qué país eres, no eres superior a nadie. Ya está limpio, dice Berta, qué bueno. Felicidades. A lo mejor, y sí han hablado de, de vivir juntos, Berta, ¿se lo han propuesto alguna vez los dos? Dice que está muy bien. Sí, porque el, su pareja tenía un, 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 un problema con la situación. Aquí está lo de Anika, el Google no lo usó, no lo usó. Entonces ahí está un, es que, entonces, es que nosotros mandamos, con razón, yo dije a lo mejor mi, mi, mi novio virtual ya se me echó a correr. Ya lo espantamos y peló gallo. Yo ya estaba pensando tantas cosas, Anika. Mira, Cristina Milchorena, yo fui casada, divorciada, vuelta a casar, duró treinta y dos años y ahora soy viuda alegre. Eso es todo. Lo bueno es que viviste tu vida, a lo mejor unos altibajos buenos y otros más buenos. Finalmente, ¿ahora eres libre? ¿Cómo? El de Outlook, por donde le escribí a Patti. A ver, por ahí nos comunicamos tú y yo, Anika, vemos y revisamos el correo de Clau. ¿Ok? Sí. Sí, te lo... ¡Ja, ja! Ahí van todos. Ahí van, ya, ya, ya empezaron, ya empezaron a hablar de... De eso estoy hablando, Mari Barrera. De el señor Drago. Este... Yo creo que hubo algún problemita acerca de una información que deben mandarle a Anika para que, a su vez, Anika... Se den contacto. Este... Se lo diera a mi novio virtual. ¡Ja, ja, ja! Pero parece que no le llegó. Y yo dije, no, ya lo pensó, le corrió. Mira, Shomi. Tía, usted todavía está interesada en volver a meter... En volverse a meter, ja, 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 tía. Aproveche y no metan la pata. Yo me estoy diciendo. Y nada más lo único que les vamos a recomendar, amigas, es que... Que dijimos que lo que se vayan a comer, lo vean antes de que se lo coman. Revisen el producto antes de que se lo coman. Es una sugerencia muy sana y saludable. Tenemos que revisar. Es lo que... Es lo que... Mira, Cristina. Sí, revisen. No, Cristina. Y mi señor Drago, ¿dónde está Claudia? Aún no sé nada. A ver, no sabemos, amigos. Parece que hubo una... Una... No. Una pequeña loquera en esto del... Ay, no puede ser. ¿Qué? Drago está en el hospital y su esposo. Ay, Anika, pues... Dile que yo desde aquí... Bueno, más bien nosotros y todos. Acabamos de pedir. Hicimos una oración cuando iniciamos ahorita el envío, Anika, y pedimos... Hicimos una oración por todas las personas que estén mal y las que estén en problemas. Pedimos por todo. Y pedimos por todo, pero este... No, pues ahora más que nunca, Anika, te mando la información y a ver si se la puedes hacer llegar a él para... A ver si podemos estar en contacto y saber de él, a ver... Y de tu esposo, claro, para ver cómo están. No sé. Ay, Anika, si miran esta cosa, lo que me está diciendo, ¡ya! ¡Quítate! Ya, claro. ¿Nos habías para despertar? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Condenada! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Creo ya... Sí, Anika, por favor avísanos cómo está, ¿sí? ¿Qué dice? ¿De qué nos reímos? Dice Berta. Ustedes, mira, me tengo que portar bien, porque... Que no te lo quedes saber, dice Berta, que le digas que... ¿De qué nos reímos? A ver... Estábamos hablando de Drago. Nos están dando la nota de que está ahorita con problemas del bicho. Y entonces, pues, obviamente que sí nos preocupa. Y Claudia, ¿recuerdan ustedes que les comentó que cuando le dan nervios se suelta... Sí, me río. Es eso. Y son los nervios. Ajá. Es que Anika, perdón, no. Te voy a decir lo que dije. Ahí les va a decir lo que dijo. Fíjate, Anika, ¿eh? Por eso yo también la agarré y dije... Dice... Les digo, les dice. Espérate. Espérate. Ay, tía Clau, no, pues ya se te anda enfermando. A eso voy, Berta. A eso voy. Quiero estar en contacto para echarle porras a mi muñeco y que no se me vaya... A ir sin antes... Que sea de este lado. Eso fue lo que dije. Ay, Diosito, cuídame, por favor. Que no se me vaya... Que no se le vaya vivo el palomo. Eso fue lo que dije. ¿Qué? Eso fue lo que dije. Ay, Diosito, cuídamelo, por favor. Pero sus nervios son... Pero mis nervios me... Ajá. Y de nervios. Por eso sí le cae de peso esta noticia, nos cae de peso. Sí, hombre. Y pues, miren, no den balde, hicimos ese rezo cuando comenzamos. Sí, sí, sí. Es lo que estamos diciendo, Lupita. Es lo que estamos diciendo. Yo le dije a Anika que con más razón... No digas que el mío anda con él, pero... Yo sé que yo soy igual. Yo soy igual. No es por burla. Hasta, miren, me... Ya les dije que cuando me pongo nerviosa, tiendo a sudar y a reírme como idiota. Este, simplemente me cayó, me cayó cañón la noticia y pues, pues, no se preocupa, pero no es en sí por algo malo o porque yo a fuerzas quiera... Exactamente. Sino porque ya como que ya se hizo un... ¿Cómo se dice? Ya hay cierto vínculo en esto y ya te preocupas no tanto porque quieras fuerzas que sea para mí, sino que es una persona que ya forma parte de nuestro canal. Exactamente, que ya tengo, que ya lo vi, que ya lo conozco, aunque sea por foto, ya lo conozco. Él ya me conoce y por medio de esta Anika... Ya se hizo un vínculo. Ya se hizo un vínculo con él. Exactamente. No, no, y sería... Perdón, amigos, voy a cerrar mi ventana. Sí, ya me imagino, la verdad es que ya me imagino la situación y sí me preocupa por lo que acabo, lo que me acaba de pasar a mí respecto a mi pareja, es frustrante no poder estar con una persona que a pesar de que no la conoces físicamente y dentro de este relajo que se hizo, ya hay cierto vínculo con ellos y quisieras estar con ellos para ayudarlos, para cuidarlos, para echarles porras, a eso me refiero. ¿Y qué tal si te gustó, dice Berta? Pues Clarín es Berta, está guapo, 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 muchachón. Está muy bien el niño, está muy bien el señor, está muy bien, ya dejen de hacerme esto. Tiendo a sudar, pero cañón. Está muy bien, está muy bien el niño y por lo que me dice esta, esta nica es una persona muy humana, muy... Tiene buenos sentimientos. Tiene buenos sentimientos, lejos de, lejos de este, del físico, ya no nos guiamos nada más por el físico. No, lo más importante que debemos de ver en una persona es que tenga buenos sentimientos y que sea positivo y por lo que nos, lo poco que nos ha platicado Anika de él es, es muy positivo y es... Muy trabajador, muy responsable. Miren, aquí está, ella lo está diciendo. Dice, yo sé, claro, porque Drago no es, no es de familia de sangre, pero es de corazón y es, es el mejor amigo de su esposo. Ay, Anika, ya no me digas más, me vas a poner más nerviosa. Mejor este, al rato te mando yo mi, otra vez te doy la información y si puedes hacérsela llegar, por favor, este, lo más pronto posible si es que él se puede comunicar y espero en Dios que todo esté bien para los dos, para tu esposo, bueno, más bien para los tres, tu esposo, tú y, y, y Drago. Ay, amigos, que, que, que fuerte. Sí, y sí, es, 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 es horrible esto. A mí me, a mí también ya me dio Anika y se, y sabemos que se puede, se, y se puede salir adelante de esta porquería. Mucha, le dice, si sufre de asma, Dios los bendiga. Tiene sus días, pero es buen desen. ¿Qué será eso de esteñido? No te preocupes, yo lo tiño. Yo, yo le echo el color. Pues ya saben, amigos, todas hay que meterlos en nuestras oraciones a todas las, las personitas, a todo el mundo. Hay que pedir por, por todo el mundo, por todos los que están mal. Y. Ana María. Ana María. Ana María Luna Hernández. Sí, Pati, búsquenme. Por el Facebook. Ah, yo creo que es mi número. Ajá. Te voy a poner, sí. Una Hernández. Es que en todos lados está volviendo esta porquería muy fuerte. Ya ven que yo no me puedo ir. Ay, ya, mi cuñada nos dice así por muy blancos. Dice, nos echaron cloro. Ah, no te preocupes. A mí déjamelo, yo le voy a poner color. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, es una variante. Es la variante de. Ay, se ganen las manitas arriba, amigos. Vamos a, vamos a estar bien. Ajá. Ya, Javik, si en Israel ya están poniendo una tercera vacuna. Sí. A las personas de más de 60 años ya están reforzando más todavía. ¿Sí? Porque sí es un hecho que cada vez se ve más complicado que pueda yo ir. Lo más importante para mí y para todos es que todos estemos bien. Sea la situación y estemos en donde estemos, que estemos bien. Que no pase nada. No, ya, ya está. Fíjate nada más, Berta. Pues si se casa con la tía, claro, los bebés van a salir trigueños. Híjole, yo ya no puedo tener bebés. Pero de, pero de que vamos a intentarlo. Mañana, tarde y noche. Así va a ser, Anika, todo va a estar bien. Sí. Así, sí. Primero Dios, Anika, tienen que echarle muchas ganas. Y si puedes, por favor, que Dios los, que Dios les, les ayude. Mándale un saludo a los dos, a tu esposo y a, a Drago. Es que están saliendo todos de vacaciones. Están saliendo a vacacionar, Nancy. De muchos lados. Y es lo que, es lo que no debemos hacer. No debemos de confiarnos de que porque ya estamos vacunados y nos, nos agarremos nuestras patas y nos vayamos. Es lo que no debemos hacer. Ay, Dios, Aleida. Cuídalo mucho. Solo es un resfriado, Aleida. No te preocupes. Todo es un resfriado. Ajá. Nos avisas. Sí. Sí. Salen lindos mis sobrinos. Son así. Porque mi comida tiene la pica, nena. Es que es como café con leche. No va a ser nada grave. No, esperemos en Dios. Esperemos que no. Pues ya, amigos. Vamos a, vamos a cambiar de tema. No nos apachurremos. Este canal es para ponernos contentos, ¿sí? Y anda como si nada. Nos confiamos. Así es, Simel. Es que no, no debemos, no se vayan, amigos, a ningún lado. No salgan. ¿Qué? Ponemos todos por, por todos. Sí, ya hicimos oración. Sí, Anika. No te pachurres. No, 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 no te, no. Échenle muchas ganas. Y mándale muchos besos a mi novio, por favor. Sí, Berta. Pónganse doble mascarilla en la trompita. Doble. Ajá. Ya otro tema, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver. También apuntamos a ver. Aquí. A ver. A ver, amigos, ¿los extranjeros son caballerosos? A ver, a ver, ya que está Anika y hay otras personas más que son de otros países. ¿Los extranjeros son caballerosos? Por ahí escuchamos que dicen que no. A ver, Anika, ¿los extranjeros son caballerosos? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Por FaceTime? FaceTime. Porque ellos editan las... Están, están aislados. Ellos están aislados. No, dice que no son caballerosos. Ana María dice que no. Anika dice que sí. Anika dice que sí. Vámonos a platicar de otro tema, sí. Sí, vamos, vamos. Anabel dice que no. A ver, va nada más una dice que sí. Dice Anika, eso va por la educación. Sí. Eso, cosas tristes, pero nos tenemos que subir el ánimo, chicos. Vamos a tratar de pasarla bien. El ser caballeroso es educación y sí, tienes mucha razón. Hay veces que nosotros ahora con esto de la igualdad de género. Del feminismo. La igualdad del feminismo. De todo lo que da por todas las cosas que han sucedido con el virus. Nos quitamos esas atenciones que nos dan. No, 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 no lo hagas. No me abras la puerta. Yo lo puedo hacer o no me ayudes a esto. Yo lo puedo hacer. Y eso es lo que yo le digo a mi hija a perder. Por ejemplo, con Ale. Ale, mi amiga y mi hija. Dice, por ejemplo, dice Anika que cuando a veces, bueno, con su novio, cuando sale, muchas de las veces ella le pone un tanto de la cuenta, pero este, porque no van solos. Ah, no, de los dos van solos, pero él sin pedírselo. Y luego él le dice que no y ella le dice que sí. Le digo, no, déjalo. Si él lo quiere hacer, es una atención para ti. Sí. No les quiten, no les quiten esas ganas de, pues, de alguna manera es como para consentirnos, para hacernos sentir bien de que ellos están para apoyarnos o. Eso es lo que yo pienso. A ver, ustedes díganme que no. Hola, Fabiola Rizela, bienvenida. Es un gusto también para nosotros. Sí, Berta Pacheco, los hemos odillado a que ya no lo sean, que ya no sean caballerosos. Ajá. Ah, mira, Anika. Pero ojo, nosotros, y hablo por mí, que vengo de Europa, somos educados, pero somos fríos. Y eso a veces se confunde. Una cosa es ser frío y otra cosa es ser maleducado. Tú lo has dicho. Es decir, ustedes latinos son más de beso y eso, nosotros no somos de eso. Híjole, pues, pues, lo siento mucho por mi novio, porque a ti se la va a pelar. Aquí, de que lo enseño, lo enseño. Sí, María del Rocío, ya ves, Anika, dile a Drago que Leche ganas, porque Clau lo está esperando. Ah, que lo estoy esperando, por favor, dile. Sí. Tan acostumbradas estamos a que nos traten mal. Es que, es que vienen, son muchas, son muchas, este, cómo te diré, son, hay cosas que son muy contradictorias hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque ya, hoy en día, por ejemplo, las dos, la pareja, ya los dos tienen que irse a trabajar. ¿Sí? Entonces, tenemos que abarcar muchas, muchas cosas, tanto en la casa como con los hijos y en el trabajo y con el esposo, entonces, las, las, las necesidades del matrimonio dentro de la casa, luego las vamos cubriendo nosotras como mujeres, pero muchas veces no es por decir, no necesito que tú hagas o no necesito que vengas y me lo hagas o me, o me ayudes, sino porque muchas veces ya el tiempo que tenemos cuando, cuando somos pareja y los, y ambos dos trabajamos, el tiempo se va, se va reduciendo y eso va dando lugar a que esos detalles se vayan perdiendo. Por ahí lo veo yo. Dice, por aquí, que, ay, estos, estos están bien. Sí, ahorita vas a ver. Mi novio es, ah, es que puso algo. De que juzgan, que dice Anika, se está refiriendo a este, es como a veces han juzgado a Yeka y yo no lo, y yo no le veo nada. Exactamente, es que no, no, por ejemplo, los latinos somos muy melosos. Yo no tanto, déjame te cuento. O sea, sí me gusta andar besito de vez en cuando y abrazos y ya en la intimidad es otra cosa. O sea, ya en tu casa es una cosa y en la calle es otra. Pero, este, sí, nosotros luego tendemos a juzgar que el güero es un poco frío, pero así son. No es que sea maleducado, no es que no ame a mi sobrina. Simplemente las costumbres, culturas y todo, todo eso influye mucho en la gente, en cómo eres tú. Tú sí sabes, Luciano. ¿Qué dice? La caballerosidad es el cortejo más hermoso que una mujer puede recibir. Ahí está. Ah, sí. ¿Por qué me voy a desmayar? No entendí. A ver, espérense. Ustedes ya traen su rollo otra vez y es sobre mí y no me dicen qué. No, cálmense, viejas, ¿eh? ¿Qué? No sé. ¿Cuántos años tiene el novio Drago? Si hoy en día como los dos trabajan, es difícil. Nos vemos al ratito y les puse. Ah, ok. Sí, Pati, es cierto. Ahí está. Buena. A mi pareja no le da pena darme un beso al público. Sí. Exacto, son costumbres y culturas distintas, exactamente. Besos, Ana María. Gracias. Exactamente. ¿Ok? Ah, la madre, tía Clau, el novio estará muy... Pero es que no entiendo por qué. Por qué dices eso, Berta. Ya me pedí. Por eso dice que te vas a desmayar, dice. No te preocupes, no me espanto tan fácil. Sí, ya que me encarpió, es caballero. Yo creo que el esposo de Erika es un caballero, si se mira que la ama. Sí, exactamente. A mí desde siempre, mi esposo me abre la puerta del coche, me envía rosas cuando menos lo espero, me jala la silla y eso es normal. No es la gran cosa. ¿Cómo que no es la gran cosa, amiga? Claro que es, es bonito, cosa que aquí ya casi no hacen. Aquí ya casi no. Aquí ya es muy difícil que un hombre lo haga. Sí anda ahí en el chat, María Barrera, Clara. No ha escrito, pero sí andaba aquí. Sí andaba aquí, ha de estar viéndonos, pero ya no ha escrito. Anika, ya le quitaste un año, no me dijiste que cuarenta y siete. Pero no importa un año más, es un año menos. ¿Por qué dijeron que te vas a desmayar, dice? Es que no sé. Es que se nos fueron unos comentarios que no vimos, entonces quién sabe. Pobre hombre. No entiendo, a ver, sácame, ¿qué trae? Mira, Clarita, ahí está Clara, María Barrera, ahí está Clarita. Clara está preguntando a María Barrera por ti, dice que no te había visto. Mi marido me besa el alma, ay, qué bonito, Clara. Ay, qué hermoso. Yo sé que sí, tu esposo es un amor. Ay, es un amor ese hombre. Cuando lo conocí, es un amor tu esposo. Es clarita tan hermosa. Sakura, hay un nuevo. ¿Qué? Se va a desmayar la tía Clau por lo notado que está su novio. ¡A caray, qué, ya lo viste este, o qué onda! Alguna información extra debe de tener por ahí, nosotras, ¿no? ¿Cómo, cómo? El otro día me dijo que lo dijera, claro, que no le aumente. Ah, ya, no de su edad. No de su edad, no de la otra cosa, amigos. Y me compró. Berta, a mí mi pareja acostumbra a darme flores. De hecho, el domingo estábamos ahí en Parque y pasó una chica vendiendo rosas y me compró una. Pues, ¿a quién no le gusta que la papachen, amigos? A ver, díganme. ¿Quién dice que no? Y es que precisamente con los detalles que nos dan, nosotros correspondemos a muchas otras situaciones, ¿verdad? Tanto en atenciones, como en amor, como en entrega, como en cuidados. Y es bien bonito. El 29... Déjame apunto, porque luego se me va el avión para cantarle las mañanitas al susodicho. El 29 de octubre. Ok. Nos encanta que nos regalen flores. Había otra cosa. ¿Cuál otra cosa, te acuerdas? ¿Qué te desilusiona de tu contraparte? Cuando se presentan como caballeros y terminan siendo unos patanes. No nada más es referente al amor, ¿eh? ¿Qué te desilusiona cuando no puedes realizar un viaje o cuando vas de viaje y no es el hotel lo que esperabas? O no sé, a ver, platíquenos de ustedes que viajan. Sí, ya que la interpio. Gracias por acompañarnos. María Barrera me quiere jugar, quiere que les muestre a Drago. No, tranquilas, eso hasta que se dé. Dile que toda la familia del YouTube lo queremos conocer. ¿Es tu decisión? Ah, no, sí, eso sí. ¿Es tu decisión si se los quieres presentar? No, no, ahorita vamos, vamos por partes, vamos a esperar primero a Dios que él salga del estado donde está, que primero Dios lo ayude, que les mande sanación a su esposo de Anika, Anika y a mi bebé, por favor. Un abrazo, un abrazo bien grande, Clara. Pero tu cumpleaños es el 19 de agosto, Clara. Sí queremos, es que necesito también la autorización de él, no nada más mía, primero es la autorización de él, si él quiere darse a conocer, por mí no hay ningún problema, pero no nada más es, no nada más soy yo. De hecho, no, no soy yo, es él el que tiene que dar la autorización. Debemos de respetar, debemos de respetar el gusto de la demás, de la demás gente. Ya ven que he compartido algunos videos y que he puesto algunas etiquetas para esconder y eso y me preguntaron por ahí que por qué lo tapaba. Y pues no, es esa parte, hay algunas personitas que no están decididas a, o que no tienen, que les da pena salir al público así como nosotras. Hay muchas personas que no les gusta. Hay otras que son bien desinhibidas, como mi nieto, ya lo vieron, ¿qué tal es de aventado con la cámara? Entonces, pero la mayor parte no les gusta salir en... Ajá, entonces, a eso nos referimos nosotros, si él autoriza que pues salga la foto, por mí no hay ningún problema, pero calmadas niñas, de que eso ya es mío. Bueno, eso no, ese niño ya tiene dueña, así es de que, quietas niñas. En el correo, Jacqueline, en el correo que tienen ahí en la cajita de descripción, hay dos correos por cualquiera de los dos. Dice Karen, no, déjelo en el anonimato, tía Clau, cuando sea un hecho, ya cuando estén juntos será su decisión. Sí, y le tienes que preguntar a él, si también quiere que lo haga. Sí, exactamente. A eso me refiero, yo no... Sí, Berta, nuestro bebé, Eden, está en ese sentido. No te lo vamos a quitar. No es eso, vuelvo a repetir que no es eso. Señores, contrólense. No es eso. No es eso. Sí, mejor no, ¿verdad? Hasta que sea un hecho, pues. Y como va a salir pronto de... Ya cuando se cueza el arroz. Ya lo damos a conocer. Sí. Es mejor así no lo andes exhibiendo. Y a mí no me gusta exhibir a la gente, no, 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 para nada. Ya dejen que las cosas lleguen a su tiempo, se va a dar, si Dios quiere que se dé, a su tiempo se va a dar. Ahorita que primero salga tanto Anika, su esposo y él, de donde están, que estén bien. Y ya a partir de ahí, le vamos a dar duro a este despapalle. Qué chismosas son, dejen al novio de la tía. Ustedes ya da por hecho que ella es mi novia, ni siquiera hemos hablado. Qué barradito, es como familia, yo soy el filtro. Tú eres el cupido, Anika. Berta dice que anduvo con su pareja en el anonimato. Y vi, Esther. Hasta que tengas fecha de boda. Ustedes ya me hicieron novia, ustedes ya me van a casar. Ya la casaron y todo. Y los novios ni siquiera se conocen, compadres. Ya se conocen. Bueno. No se me ha acercado, es otra cosa. Sí, sí. Ya me vio, ya lo vi. Y estar bien. Sí, por favor. Está bueno el asunto, amigos. Yo ya lo vi. Sí, está muy bien. Bueno, a mí me gustó mucho. Está agradable el muchacho. Chíganle. A ver, otra cosa. ¿Qué más? Nosotros hemos hecho que el hombre ya no tenga las reglas de protección hacia la mujer. ¿Ustedes creen que nosotros les hemos quitado eso al decirles, no, 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 no compres eso, yo lo compro o le quitamos toda la responsabilidad? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que divorciarla. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía no. Y no se han acercado cuerpo a cuerpo. ¿Cuerco a cuerpo no? pues sí ya te vio no te entiende nada pero él se ríe, ya lo sé pero le voy a enseñar, no te preocupes tanto por señas, yo le enseño yo le voy a enseñar el español dice Clara, yo te cargo la cola de testigo ay, ahora me preocupa Brasilia, ¿dónde estás corazón? no te veo no veo a Brasilia y se me hace extraño que no esté Lupita Lomeli desde principio dijo que era la madrina de cojín ellos también se han hechos conchudos la tía Clara anda con Domingo usted controla ese tía Domingo es el pajarito es el pajarito que le llegó a mi mamá por cierto que se andan peleando el amor del pajarito en la mamacita y la tía Clau ya me quiere así son todos los pájaros puro pájaro nalgón amigos ¿se acuerdan de pájaro nalgón? debe aprender inglés por eso el problema del idioma no, sí, ya lo sé pero pues primero les digo que todo hace un tiempo chiquitos tranquilos Lupita Lomeli yo tuve tía Clau yo tuve un novio árabe y sí era caballeroso pues yo voy a tener uno croata y todavía no lo conozco yo madrina de arras otra vez dice Anika yo creo chicas que como mujeres uno tiene que ser claro con los chicos sin drama no les gusta algo cuando no les guste algo lo hablan eso sí tú tranquila tú tranquila mira este Santi sí todos los pájaros quieren a la tía Clau sí, es cierto sí, es cierto estoy bien ilusionada con la futura relación ay señores ustedes también van Mercedes González muchas gracias estamos divertiendo los miércoles son nuestra diversión amigas aquí amigas y amigos ¿quieres que te diga una cosa? no te recomiendo a los árabes porque yo hablo de la persona y la verdad no lo recomiendo dice Juan por eso domingo ya te dejan sus bendiciones te surro te surro sí Juan sí exactamente Berta Pacheco yo tranquila y él actuando ajá y si ellos no escuchan no quieren pues vaya a ver amigos exacto y cuando se presentan los galanes como caballeros y terminan siendo unos patanes ¿qué onda? ¿qué hacen ustedes? no lo peor del caso es que cuando se nos cuando se nos presentan nos ponen la mejor cara la mejor percha y se ponen así delicaditos y te abren la puerta y te sientan y te dicen ay qué bonito y después bolas ¿cómo ven? al principio fui muy linda con mi ex y se dio mucha importancia ya después que dejé que tuviera las atenciones que yo me merecía se moría por mí Karen J ¿saben? ¿saben qué? en mis tiempos cuando una mujer nos poníamos más 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 este que no fuera tan fácil que se acercaran con nosotros como que esa parte que les costaba de que les costaba más trabajo acercarse eso más insistían más insistían y no se iban tan fácil no sé si hoy en día sigue siendo igual ¿sigues siendo igual o qué? a Nijadila Drago y a tu esposo que la familia de YouTube les manda las mejores vibras y nuestras oraciones ay Lupita primero Dios van a estar muy bien todos dice Silvana Villarreal toda escoba nueva barre bien y después ya ni barre es muy feo eso porque ahí sí nos dan en la torre dice una resolución el té Rocío Rivas ya dimos ya les di el té ya les dije de que ya si llegaste tarde por ahí te encargo si ves la repetición del 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 Isabel Lozano y yo de que voy a ser madrina tía de a ver ingeniátelas de chupe la verdad son muy machistas son muy machistas y aparte son muy celosos los árabes yo ando en la yo ando en la con una persona yo creo duré tres años con Uruguay para ese rumbo de Pakistán Anika al principio todo es así las relaciones maduran cambian pero si hay algo no les gusta solo se alejan exactamente dice Juan Ángeles el problema no es descubrir que el príncipe o princesa no son no lo son sino aguantar sus cosas exactamente y la cuestión de las relaciones o los matrimonios yo creo que es más de aguante no que de es más de aguante porque si estira y afloja estira y afloja ahora tú me das y yo te doy saberte que es de las actitudes tuyas que no les gusta a él y las de él que no te gusten a ti saber que es hola cocina con Angie muchas gracias que bueno que llegaste saber que es lo que les molesta que es lo que les alegra les pongas atención dice Lupita Lomeli ¿a quién? pues ponga atención es que estoy ando este perdón ya me fui que mire la historia de Judit Valenzuela ¿por qué? no viste no no viste lo que le hemos de Judit Valenzuela tampoco se trata de aguantar chicas porque eso es algún punto en algún punto cansa es saber conversar llegar a a un punto medio exactamente la historia de quién de Judit ¿dónde está Judit? les voy a platicar mi historia a mí me pasó esa persona de que saliera a la esquina encenada y son muy machistas él vino a conocerme son unos patanes gracias a Dios que me pude desprender de él ya ves oh pero espero que mi que mi muchacho no sea grosero ¿es grosero? no creo no porque no sabe esta chaparrita le puede dar unos cuantos sustos yo sé lo que te digo no es tan tan buena 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 así como la ves ya no ahora ahora que fuimos a desayunar a donde nos llevaba mi difunto esposo mis hijos fuimos o sea me llevé a mi niña a desayunar porque pues ustedes ya saben por lo de su cumpleaños porque ya la tarde la iba a tener ocupada y empezamos a recordar anécdotas de 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 cosas que nos pasaban con él precisamente en ese lugar donde a donde fuera a donde espérense no pongan nada ahorita porque espérense chico déjenme y estábamos estábamos platicando de esas anécdotas y dice esta esta Jessica oye mamá y te acuerdas cuando se peleaban le digo pues sí sí me acuerdo cuando me peleaba dice te acuerdas lo que hacíamos nosotros y sabes que hacía cuando empezábamos a discutir Manolo y yo empezaba empezaba la Jessica era la que la primerita que sacaba el relajo le voy 100 a mi mamá le voy en apuestas le voy 100 a mi mamá y la América yo también le voy 100 a mi mamá y el chivito yo le voy 50 y volteo a Manolo ay que mendigo si yo que ay papá pues es que ya conocemos quién va a ganar así es de que yo me voy a la segunda así es de que Anika yo sé perfectamente Drago tiene carácter fuerte es práctico él siempre te dice las cosas como van en la forma directa sin gritar o usar groserías no es de eso en realidad somos así eso es muy bueno eso está perfecto ay está mi niña hola mi amor está Erika chicos ay mamacita hola mi vida aquí en la los amusquis mis hijos aquí están mis hijos muchachos saluden a los amusquis a ver espérenme espérenme qué es lo que le chocaba Anika qué es lo que le chocaba a tu cuñada no entendí o no alcancé a leer qué es lo que le chocaba porque ya no entendí Drago tiene carácter fuerte es práctico él siempre dice ella no ya no vi yo recuerdo que mi cuñada al principio era puro drama por mi hermano choque de culturas hasta que entendió cómo éramos sí es que es cuestión de conocer es cuestión de conocer de adaptarte a la otra persona ¿cómo está mi niño mija ya está mejor Erika? sí ya van a empezar a atacar a mi pobre niña Erika ¿qué piensas de tu futuro tío? pero si te esperes chicos ay que creen que les ya les platiqué que mi niño se emociona sí se emociona mi vida Eden mi hijo dónde está mi criatura preciosa mi niño lindo mi hijo se emociona cuando me ve Eden Eden hola papito lindo dice Anika dice Anika que mi hermano fuera así de directo cuando ella hacía drama de algo él le decía directo ¿qué te pasa? tranquila respira tranquila no yo es que ahí va a haber ahí va a haber un pequeño detalle Anika yo no respiro yo suelto chingadazo privilegio directo sin escalas ¿cómo va? aunque me tenga que subir a una a una silla te lo juro que fácil no se le va a hacer así es de que esto del boxeo se me da y nos vamos a ir midiendo le vamos a ir midiendo el agua a los camotes así es Berta Pacheco sí Erika ve preparando el viaje a Croacia niños cálmense otra vez pues primero primero ya que llegue mi muñeco no no quiero llorar Luciano si cuando lo veo ay se me salen las lágrimas me emociona ver a mi criatura a mis hijos a los dos sí no les hagas caso mi amor tú tranquila y yo preocupada o entonces verás como como guardamos silencio nos volteamos salimos y regresamos cuando estén calmados ándale ya te ya te eso 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 era lo que hacía lo que hacía mi difunto maridito cuando yo quería entrar en en guerra él se daba la vuelta y se iba y ya regresaba cuando 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 ya estaba internacional cuando ya estaba tranquilito así o sea que es algo que ya me la sé no te preocupes tiene algunas cosas muy parecidas van a ser las 3 de la mañana allá corazón ¿quién preguntó a qué hora es? ya van a ser las 3 de la mañana este ahora ya aprendió sí y no y de que aprendes aprendes los chingadazos duelen anica eso hace mi esposo sí eso a mí el yin y el yang sí es una balanza es así es una balanza Berta ya ya es cuestión de adaptar su cultura con la mía y su ombligo con el mío ay condenada ya ya cállame ya ay amigos ustedes le dan le dan cuerda a Clau pero bonito ay no ni Dios lo mande te imaginas si los dos son del mismo carácter no Varder bueno mira María felicita no necesitas subirte a una silla con lo que no ay ya iba a decir otra tontería no cállate sí ya se le calentó el 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 chasar ahora no mira mi pinche ardilla y empezó a y se enseguida de cardura pero uh claro tu risa me da risa sí a todos ay Angie es que no de eso anda pediendo su pidiendo su limosna verdad precisamente de eso él tiene ganas de que se junte su ombligo con el suyo así mero ahorita le echamos aquí el jugo para que se le baje ya se le subió la juguina muchachos ya se vigen otra vez hay que tener un poco de cuidado con esas cosas ya tiene hasta pelarañas amigos ya carayayai sí tú eres la cuna cochina solo le quieres dar a Drago con todo dice no y Luciana pues es que mírala ya de usted ahí está el agua un santo dios llaman a los bomberos amigos agua abría para colosa ya se me suena el cucú ay dios mío esto nada más por favor Anika dile que se recupere bien yo sé lo que le digo la viana negra por completo esa Luciana y bien negra Luciana bueno negrita negrita Eden tus castos oídos no entiendes estas cosas y tú tampoco mija que bochorno señor el bochorno el bochorno el bochorno echenle agua bendita ay Berta no le des detalles a Clara porque si no se va a arrepentir yo me fallé cuando regresé por eso imagínate Eden se está riendo con nosotros amigos miren dice Erika que Eden se está riendo con nosotros dice Anika claro contigo Drago va va a necesitar más de dos horas no más no más le va a costar mucho trabajo ponerle su lugar de aquí porque ya tiene mucho tiempo sin servicio sin que le sin que le cambien el aceite no y además las mexicanas tenemos un déjalo un eso una picardía una picardía una picardía muy buena muy buena y me agarran los nervios bueno ya suéntenme compadres ya señor perdónala el bicho le subió la temperatura de su cadera de su cadera de su cadera el que va a tener serios problemas mañana va a ser domingo porque cuando porque me lo voy a grabar cuando la abuela que se le acerque a darle de comer no saben cómo se va a poner domingo así ya está híjole esta huele huele a puro hollín sí María felicita la va a bañar en agua bendita la tía oye no no qué pasó Juan Ángeles tú todavía está está sin sin utilizar pastilla azul y si no pues ya le daré dos exactamente si son igual Anica las peruanas con 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 las mexicanas sí pues estamos en el mismo rumbo mira huele a sexo no y pudeca y pudeca no no mi amor de que va a aprender a aplaudir va a aprender a aplaudir y mientras no te lo acarres tú a cachetadas una sí y otra sí híjole ya ahora sí ya pues ustedes están diciendo y ya pues ya el rago va a caminar como caballero recién nacido no como caballo recién nacido si en los primeros días se le van a hacer las patitas así miren esas latinas de sangre eso dicen y la verdad no entiendo por qué se ve que estoy loca sobre ese aspecto no no déjalo de ese tamaño ok ya amigos porque acá hoy no va a dormir no voy a soñar luego con eso eso de que le están le están le están dando le estamos dando ideas y aparte un poquito le hacemos así al botoncito y lo deja se ve como hilo de medio y quién sabe Diana es que a eso me refiero Nora o sea no manchen no creo Juan ay mira no dice son los mexicanos es algo que nosotros no tenemos pues si él es frío no te preocupes aquí va a entrar en calor se va se va a dormir en la tina Nora sí yo creo que al ratito al ratito que llegues del Gordovic te vas a tener que dar una bañada de agua fría porque quién sabe dice dice Luciano ya tía ya mejor hable como le gustó la manualidad de mamá patilla el centro de mesa no porque le voy a le voy a poner unas lucecitas no ese centro no dicen todavía no lo ven el centro del triángulo ah sí sí ya de hecho ya tengo en la en la mesa ya están mis cubiertos ahí hijos de síganle dando inspiraciones ya Lupita ya la he visto varias veces María Barrera déjela de ese tamaño porque quién sabe qué va a pasar y dama de negro apenas va a llegar no no puede ser dama de negro seguro tuvo mucho trabajo y por eso no viene Anika ustedes tienen mucha chispa si conocieras la chispa que traemos no Anika y aquí se queda corta aquí no se puede no puede hacer el paca paca como originalmente se hace si la si la vienes en vivo y a todo color no te la acabas tía que se me hace que usted quiere hacer la segunda parte de la película 365 días ahora el secuestrado es Draco se la aplicas ¿no? este todo puede pasar y miren no dijo que no ¿eh? cuídate mucho tía Clau primero conócelo y trátalo en lo que yo es lo que es lo que yo te encargo ay Clau no esto solo es solo es 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 cotorreo son muy buenas son muy buenas ideas constructivas para la tía Clau finalmente pero pues que las lleve a la práctica cuando sea posible eso lo antes posible regalen manitas para arriba ahí vamos chicos sí ya nos vamos a tener que ir por favor dice dice señora que le van a amanecer ya ya cállame por favor cállame ¿qué pasó Aleida? ¿qué dijo el doctor de tu hijo está bien? ¿eh? solo es un resfriado ¿verdad? ah mira Anika chicas ya me despido ¿va? ahora es hora de conectarme ok Anika por favor mandales un saludo a los dos ¿qué pasó? y ya se va se tiene que conectar con su esposo y con Raúl mandales un saludo diles que les mandamos también de mi parte muchas bendiciones que le echen dile a mi dile a mi novio que le eche muchas ganas porque lo estoy esperando que ya te voy a mandar otra vez la información se la pasas a él y que me escriba por favor no esto se va a poner bueno sí ok amigos nos vamos a ir ya besos a todos que Dios los bendiga no se salgan no agarran sus patas y no se salgan mamacita mija Erika ¿aquí estás amor? ¿o ya se fueron? les mando un beso está bien Eden te doy un abrazo a mi corazón a todos chicos cuídense los queremos mucho Dios los bendiga los acompañe y los proteja ¿sí? sí Anika sí ahora voy a poner ya bien mi teléfono porque no tenía memoria ya me la ya me la dieron y voy a poner al corriente bien mi teléfono para que esté ya tengo tu tu email y ya te mando mensaje de ahí ok ya se debe herido mi hija no puede contestar que traía el bebé por eso no no escribe Erika porque tiene el bebé bueno ay sí Berta por favor pide por todos a todos les encargo sí mamacita buenas noches mi vida aquí está Erika nos queremos mi vida dale un beso a mi a mi bebé hermoso por favor un abrazo mi vida hermoso un abrazo mis amores los queremos mucho nos vemos el próximo miércoles nos mantienes informadas Anika por favor sí por favor ok los amamos cuídense mucho bye bye